¡Gracias! 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 A ver, ya me quiero molestar, eh, ya me voy en un minuto, lo que digo tío. Esto no soy un mandado, por esto es un tema, y todos los que tienen que saber que es un tema. Es un tema, un tema como este maneja un reconocimiento a la altura. Pero las siguientes chicas tendrían que dar una sorpresa. Yo también. Como la llana. Gracias, mamá. Y quiero darles las gracias a Belén por invitarme a venir hoy porque estos chicos tienen tiempos súper duros para los cantantes, para los músicos, para toda la gente que trabaja para nosotros. No somos solo nosotros los que estamos en el cartel, sino todos los equipos nuestros que lo están pasando muy mal, que hay familias detrás. Esto ha sido una puta. ¡Pues díselo! Gracias a todos por venir hoy, ya lo ha dicho a Belén, por apoyar la cultura y sobre todo por apoyarla a ella porque es una pedazo de artista. Y este es solo el primero que muchísimas gracias para lo que quiero. ¡Gracias! 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 Gracias.